Bueno, hoy quiero que todos aprendamos a maquillarnos el ojo con ese efecto ahumado o smokey eye, como dicen, que consiste en maquillar casi todo el ojo de un solo color, pero hay que saberlo hacer porque si no, eso queda un desastre. Así que por eso aquí está Roberto Ramos que nos va a enseñar cómo hacerlo así de fácil, ¿verdad? Rapidito chicas, bueno, un gusto estar aquí chiqui, lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacerlo como el smokey eye básico, entonces vamos a hacerlo con el color negro, aquí tengo una paleta de colores tierra, pero solamente voy a trabajar con el color negro. Se puede hacer de cualquier color, ¿verdad? Sí, el smokey eye lo podemos hacer de cualquier color oscuro, ¿ok? Porque es una técnica de oscuro a claro, donde en el párpado móvil se enfoca o se concentra el mayor color oscuro y de ahí se va a degradarlo. Lo primero, vamos a tener un pincel parecido a este, también puede ser un aplicador del que viene en los estuchitos de sombra para que no se confundan. ¿Los palitos de algodón no funcionan? No, yo prefiero que no porque a veces se deshilacan un poco cuando van a difuminar. Entonces vamos a humedecer un toquecito, aquí tengo un toquecito de agua, solamente doy un toquecito de agua sin sumerger el pincel, sino solamente humedecerlo. Cuando yo humedezco la sombra, se me va a fijar mejor el color de la piel, ¿ok? Y me va a durar más. Vamos a empezar a aplicar el color negro en todo el párpado móvil, ¿ok? Sin miedo, chicas. Yo sé que a veces al principio cuando se lo empiezan a hacer, creen que les va a quedar como que si les dieron un golpe, pero tengan confianza y háganlo sobre todo con mucha paciencia. Entonces vamos a aplicar el color negro en todo el párpado móvil y con mucho cuidado, ¿ok? Así como yo lo estoy haciendo, con detenimiento. Empezamos por un ojo. ¿Se puede hacer seco también? Sí se puede hacer seco, pero yo se los recomiendo para que les dure más y el efecto se vea mejor, para que la sombra sobre todo tenga más intensidad el color. Yo les recomiendo que lo hagan húmedo. Además, creo que cuando lo aplicamos seco cae todo sobre el pómulo. Exactamente, exactamente. A veces suceden muchos accidentes, entonces es como más fácil manejar la sombra también cuando está húmedo. Cualquier color, chicas, no solamente el negro, les paso ese consejito. Aprovecho. Cualquier color que usted quiera aplicar aquí en esta zona del párpado móvil, lo puede hacer húmedo y vas a ver cómo se fija más de la piel y cómo dura por muchas más horas. Luego que tenemos aplicado nuestra sombra negra en los dos párpados, esperamos unos 2-3 segundos a que seque y vamos a empezar a difuminar. Vamos a difuminar con un pincel parecido a este o puede ser un pincel también mediano, no importa si no tiene estas cerditas así claras. Y vamos a empezar a agarrar un toquecito de la sombra negra. Ahora, entonces aquí estamos difuminando en la parte de la cuenca, que es donde ya termina el párpado móvil, y lo vamos degradando con movimientos circulares. ¿Qué técnica debo usar para difuminar la sombra? Si lo hacemos en círculos chiquititos, él se me va a difuminar de una forma más uniforme. Hay otra técnica para difuminar que puede ser hacia afuera, como barriendo un poco el pincel hacia el resto del ojo. No tengan miedo, muchachas, al querer degradar esta parte, no se les va a borrar el blanquito que está aquí iluminando en el contorno inferior de la ceja. Cuando el pincel se va degradando y se va limpiando, él va dejando la sombra en la piel, así que esta parte no se va a tapar para que sepa. Y ahora vamos para esta parte. Vamos a hacerlo igual, en movimientos circulares. Sí, otra cosa súper importante que Chiquit, al decir eso, me recordó, no hagan mucha presión del pincel sobre la piel. Esto es uno de los secretos de los maquilladores. Nosotros trabajamos con los pinceles muy suaves sobre la piel. No le hagan mucha presión, porque deforman el pincel, y entonces él da otra forma y otro aspecto al difuminado. Fíjense, como ya ahí, rapidito, mira como qué profundidad agarra el ojo. Nos vamos a la parte de abajo del ojo. También con la sombra negra, esta vez si no lo vamos a trabajar tan húmedo, sino más sequito. Aplicamos un borde en el párpado inferior con la sombra negra. Traten de tener un pincel así, o puede ser un poquito más pequeño, y trabajar siempre con el borde. Y luego nos venimos al otro ojo. Solamente en el bordecito del nacimiento de las pestañas. Y para terminar o para concluir este efecto del maquillaje ahumado, vamos a usar un crellón negro y lo vamos a colocar o aplicar en la línea de agua del ojo. Esto le va a dar mucha más profundidad, más impacto a la mirada, y va a dar ese efecto de noche y glam. Este es un maquillaje muy glam. Este es un maquillaje usado mucho por los diseñadores para sus desfiles de moda, para sesiones de fotos. Y es un maquillaje que para mí te sirve para de noche que te viste muchísimo. Es un maquillaje que es muy chic, que tiene mucha presencia, porque enfoca mucho en los ojos. Bueno, ya vieron que es fácil lo que hay que practicar bastante, ¿verdad, Robertico? Así es, la práctica hace el maestro. Me encantaría ver sus fotos, me encantaría ver cómo lucen. Practíquenlo en casa y envíenos las fotos con el hashtag Ven y te cuento por Twitter o Instagram. Por ahí nos vemos. ¡Hasta la próxima!